Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 12 ¿Y qué creen? ¿No se los dije? Así es, Kenobi nos enfrentamos a ISO 8A Como se los dije que iba a pasar en estos últimos días Es prácticamente más que obvio adivinar el sistema de cómo Kabam te sitúa con ciertas alianzas Entonces, estábamos casi seguros que nos iba a tocar ISO 8 Y sabíamos que iba a ser una guerra difícil O bueno, al menos eso pensamos Porque su guerra anterior había sido contra For Loki Y habían muerto nada más y nada menos que 4 veces en total Entonces dijimos, ok, vamos a tener una guerra muy difícil contra ISO 8 Porque murieron muy pocas veces contra For Loki Entonces, es de tener cuidado Entonces, pues la orden fue de que nos íbamos a potenciar al tope, tope, tope Y pues bueno, como ustedes pueden ver, eso hice ahorita en la primera pelea Porque mi compañero el Monster era backup Porque le tocaba nada más el jefe Entonces, él me, si pudieron dar cuenta ahorita al comienzo de las peleas Que él me está siguiendo Entonces me está ayudando con energía Y pues bueno, aquí nada más esperando a que tenga un poco más de poder con Corvus Porque como no tengo misiones Pues el segundo poder me iba a cargar el tercero Entonces, ahí ya nada más fue el que hice el segundo poder Pero fue suficiente Como estoy súper potenciado Con cero misiones con Corvus Igual es como si, la verdad Tuviera, no sé, una misión O dos misiones ya Y bueno, no tuve ningún problema Ahora bien, vean esta pelea perfecta que tuve con Quake Contra Bonnie Maw Esas tres jugosas interceptadas Nada más comenzando la pelea Imagínense, no sé si ha habido alguna otra pelea Que se haya matado este nodo de Aegis Tan rápido como lo maté yo Vean, nada más de cuestión Ahorita nada más que termine la segunda conmoción Vean, 30 segundos 30 segundos de esa pelea Si se preguntan por qué fue que se curó a Bonnie Maw Bueno, hay un nodo local Que si en el momento Cuando consigue 50% de vida Tú lo atacas Como ganó poder Entonces, él gana poder Pero, si él no recibe poder Cuando llegó al 50% de vida Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recupera bastante vida Así es como funciona ese nodo Y bueno, aquí ya nada más Ya saben cuál es la técnica para matar a gente Venom Irte arrinconado para así esperar a que te tire el gancho Y esperar a lo seguro Para quitarle las cargas de Aegis Que pues en este nodo Pues ya saben que es de Aegis de gancho En el anterior de Levon y Maw Pues era Aegis de interceptar Y pues fue una pelea perfecta A mi parecer Y pues aquí nada más estaba esperando A que me tirara el primer poder Ahora nada más tiré combo de 2 Y suficiente fue para matar a la gente Venom Para que yo no perdiera vida por el recoil La autolesión ventajosa De mi segundo poder Y bueno, como les mencioné Le dije a mi compañero el monster Como no iba a ser utilizado en la sección 2 tampoco Él fue exclusivamente nada más para la pelea del jefe Que les voy a mostrar al final del video Pues me ayudó con la energía Y eso para que pues yo de una vez De una sola pasada Una sola busteada Una sola potenciada Fuera suficiente para matar Todo lo que era la sección 1 y la sección 2 Entonces aquí tenía yo que tener cuidado Porque pues no tenía yo ninguna misión con Corvus Por eso activé mi potenciador de invulnerabilidad Y pues el nodo global Que nos puso el enemigo en este grupo Era el de los luchadores metálicos El Bulwark Entonces ahí pues obviamente le iba yo a activar la carga de indestructible Que activa por el nodo global Pero pues no me iba a preocupar Porque tenía potenciador cósmico activo Y por eso es que esperé que tuviera yo casi el tercer poder Cargado para que en el momento que hiciera yo Los otros dos poderes Pasara exactamente esto Y no tuviera yo problemas Con el Iron Man Infinity War Porque como tiene el nodo global Bulwark Pues es inmune a los efectos de demolición Entonces obviamente se me iba a complicar Por eso es que usé el segundo poder Justo, justo cuando iba yo a cargar el tercero Para que así los otros dos segundo poderes que usara Perdón, el próximo segundo poder que usara Me cargara nuevamente al segundo poder Como ustedes pudieron ver al final de la pelea Y no se me complicara para nada esa pelea Y bueno Ahora bien Afortunadamente Todavía teníamos el potenciador de invulnerabilidad activo En esta pelea de Kork Porque la verdad me confié Yo creo que fue ya casi terminando la pelea Que si me llegó a golpear el Kork Ahí, fue a la mitad de pelea Fue porque pues se acuerdan que es el En este nodo es Obviamente la sección 2 Es camino 9 De controles invertidos Se me fue el rollo de que Era Este Pues obviamente nada más 30 segundos Es los controles invertidos Justamente en ese momento Pues no puse defensa y me golpeó Pues afortunadamente nada más fue un golpe No me hizo daño Porque pues el potenciador de invulnerabilidad Que activé contra el Iron Man Infinity War Todavía estaba activo No perdí vida Afortunadamente Y bueno nada más Me llevé un pequeño susto Y bueno Ahí se murió ese Kork Y para la siguiente pelea Curé a mi Corbus Porque pues más vale prevenir que lamentar Como les dije Pensamos que Hizo 8 Iba a hacer Una buena pelea en esta guerra No fue así La verdad Pero pues bueno Aquí La verdad Uff Los nervios Los tenía A tal punto Que estaba muy muy nervioso Y vean Aquí me tiró su primer especial Y dije Ah Voy a recibir daño por el plasma Entonces voy a tratar de matarlo Ya voy a tirar mi segundo poder Hice combo de 3 Segundo poder Y pum Se murió Justo antes de que me activara La segunda carga de plasma Y bueno Ahora sí Esa fue toda mi participación En la primera parte Ahora bien Estamos ya al día siguiente Ya en estos momentos Hizo 8 Y había muerto Como 40 veces Yo creo Y pues nosotros Nada más Habíamos muerto 4 veces Creo nada más Hasta este punto Ok Y bueno Aquí yo nada más Esperando a que mis compañeros Bajen sus nodos Que ya yo les había asignado Y bueno A mí me tocaba Bajar esta entorcha humana Y bueno Esta entorcha humana Traté de jugarle Muy pasivamente ¿Qué quiere decir eso? Que Traté De que no me hiciera Yo ningún No me hiciera ningún poder Por eso es que Apenas estoy terminando combo Y estoy poniendo defensa O sea Estoy poniendo siempre defensa Jugando muy pasivamente Para que si El AI del luchador No tienda a usar poderes A menos que sea súper agresivo Entonces Ese es un muy buen tip Que ustedes pueden usar Si no quieren que el enemigo Use poderes ¿Por qué? Porque todavía yo no estoy Súper acostumbrado Nunca aprendí la verdad A eludir el primer poder Y el segundo poder De la antorcha Así que por eso es que Jugué de esa manera Y bueno La araña Stark Le tocaba a mi compañero El George Que necesitaba esa carga Con su Corvus Y bueno Aquí Me tocaba a mí Darle al Darkhawk Misterio Y al Honey Helius Entonces Pues como el nodo global Era el nodo de Metálicos Preferí no usar a Corvus Para estas Tres últimas peleas No iba a ser muy mala opción Tenía yo tres misiones Con Corvus Pero la verdad Se iba a alargar mucho La pelea Entonces No quise Arriesgar Aunque la verdad La ventaja Ya la teníamos Uff Elevadísima Dije Pepe mejor Pelealo seguro No vas a perder Mucha vida Porque Pues para estas peleas No me potencié Obviamente ya lo grande Porque pues ya La guerra estaba Pues técnicamente Pues ganada Entonces Nada más Active lo que es Potenciador Pequeño De hecho Lo pueden ver En mi potencia De Quakes Nada más tiene 18k Comparado a los 20k Que tenía Con los potenciadores Del día de ayer Entonces No se compara Así que Pues por eso Es que no estoy Perdiendo yo Mucha vida De hecho Estoy perdiendo 116 de vida Y estoy ganando 82 de vuelta Por la voluntad Entonces 40 de daño Aproximadamente Por turno No es mucho La verdad Y vean Ya tenemos Al 5% Al Darkhawk En esta se muere Cuestión de 1 minuto 10 segundos Y matamos A ese Darkhawk Sin problemas Sin necesidad De arriesgar La pelea Usando al Corvus Y lo mismo Con el Misterio El Misterio También es un Luchador Metálico Entonces Obviamente Si usaba Corvus Le hacía un golpe Me iba a cargar Su indestructible Cosa Cosa Que pasó En esta pelea Porque Desafortunadamente Pues ya ven Que con el tiempo Ha evolucionado El AI La interacción Del personaje Del enemigo Como que Suele jugar Diferente Y desafortunadamente Esto Afecta mucho A Quake Porque dependiendo Como juegue El jugador Enemigo O sea La máquina Es como Vas a jugar Tu con Quake Porque Si no estás Muy al pendiente Te puede suceder Lo que me pasó A mi Que deliberadamente Dejé Salir el gancho Porque Pues la costumbre Que uno tiene Es echarse para atrás Y cargar el gancho Entonces Hay veces Que pues por los mismos Reflejos Es inevitable Soltarlo Entonces Vieron Por segunda vez Me pasó Entonces Yo ya Ahí me empecé A preocupar Porque dije Pepe Te está fallando El timing Porque todo Todo esto Tiene que ver Con el timing Si tu dejas Salir el gancho Es porque Deliberadamente Sale Pero por los mismos Reflejos De tu Como usuario De Quake Lo dejas salir Entonces Ni modo No hay nada Que puedas Hacer al respecto Simplemente Tratar de no Cometer esos errores Afortunadamente Pues Aquí Yo ya Trate de concentrarme Un poco más Agarrar mejor El timing Y bueno Como era Un luchador Que Pues lo puedes Aturdir en este nodo Pues no tuve Ningún problema Porque si hubiese Yo dejado ir Esos dos ganchos En la siguiente pelea Por ejemplo Que es Inmune a todo Ahí si Pude haber Tenido Muchos problemas La verdad Entonces Bueno Afortunadamente No era Inmune aturdimiento Así que No pasó a mayores Esa pelea con misterio Solamente se alargó Más de lo normal Porque pues Le cargué El indestructible Y bueno Aquí con el Anihilius Ya saben que Pues Se complica la pelea Eso sí Porque Si el enemigo Se vuelve muy agresivo Prácticamente Tienes que eludir Tú todo Ahí Me cagué La verdad Fue mucha suerte Mucha suerte Que Cuando tiré el gancho Me había justo Dejado De De atacar El anihilius Entonces Como les venía diciendo O sea Ese es el riesgo De usar a quake Por más bien Que tú uses a quake Llega el momento En el que Los ganchos Salen solos Entonces Hay muchas probabilidades De que luego El enemigo te ataque Entonces Ese es el riesgo Que yo siempre asumo Cada que yo uso a quake Cada usuario de quake Cada persona Que tenga dominada A quake Al 100% Te lo va a decir Que hay veces Que tú como usuario De quake No puedes controlar En la forma En que se mueve El enemigo Solamente Son como que Tú Ubicas Más o menos Cómo son los movimientos Del enemigo Y En base a ello Tú ya Asimilas Si tirar el gancho O no tirarlo Entonces Hay veces que tú No puedes controlar eso Afortunadamente En estas tres ocasiones Que me pasó Durante toda esta guerra Pues Tuve yo La suerte De que no me golpearan Entonces Hay veces que Pues si se complica Y ya ven que he llegado A perder vida Pero es muy raro Que termine yo Muriendo con quake Afortunadamente Pues No hubo ningún problema Contra ese Anigilius Y déjenme decirles Que pues lamentablemente No me tocaba Darle al warlock Porque Ahí me censuró El juego Porque puse puff Porque Pues ya saben A qué se refiere con eso Pero Fue El publican Y bueno No tuvo problemas Ahí Mi compañero La verdad En bajarse A esa Black Widow Porque pues es muy fácil Con Ghost Ya saben que Las hemorragias Alimentan a Ghost Le dan furias Y bueno Ok Ahí Agradeciéndome Así me dice Mi compañero jefe Me dice Porque soy latino Quién sabe Esos gringos Y aquí Y aquí La pelea Que les prometí Chavos Por eso es que Yo no le estaba Yo no le di Al 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 warlock Porque De hecho La guerra anterior No la anterior Pero una antes Cuando nos pusieron De nuevo A warlock De jefe Pues decidimos Mandar a Hyperion Porque ya habíamos Visto unos cuantos Videos Otros chavos Un compañero Del grupo 2 Ya se lo había bajado También con Hyperion Entonces pues Obviamente Sabíamos que iba a ser Una guerra Difícil Por así decirlo Al comienzo Entonces Pues las órdenes Ya habían Sido dadas De que Monster Mi compañero Iba a ser Exclusivamente Nada más Iba a llevar Un equipo Exclusivamente Para el warlock Entonces Vean lo que está haciendo La estrategia Para darle con Hyperion Sin que tú Des timeout Porque He visto personas Que han dado timeout Igual Es Primero Cargar el especial 3 ¿Por qué el especial 3? Porque si tú usas El especial 3 Esas cargas Cósmicas Que tú consigues Al usar el especial 3 Incrementan tu daño No sé exactamente Cuánto Pero Si incrementan tu daño Considerablemente Y eso te permite Pues obviamente Ocasionar más daño Y pues Las cargas de incineración Que vas a hacer Pues van a ser mayores Y si se dieron cuenta Al inicio de la pelea Pues mi compañero Tiene la sinergia De Angela Con Heimdall Esta sinergia ¿Para qué sirve? Bueno Si tú te echas Para atrás Y cargas De bloqueo Por 2 segundos 3 segundos Creo Algo así O 2 segundos Y medio Se te activa Una furia Permanente Durante toda la pelea Entonces eso Pues obviamente Incrementa también El daño De Hyperion Y no es suficiente Como para que active El nodo global Del indestructible Porque Como los daños Del especial No pueden ser críticos Contra Warlock Pues Técnicamente Nunca le vas a activar El indestructible Al Warlock Con ningún especial 1 Entonces Pues prácticamente Es nada más Llevártela A especial 1 Una Y otra Y otra Y otra vez Hasta que se muere ¿Vieron? Lo hizo ver Muy sencillo No es tan sencillo Déjenme decirlo Mucha gente La verdad Lo ha intentado Pero Pues bueno Ya lo vieron Lo hizo ver muy fácil La verdad Muy buena pelea De mi compañero Muchas gracias Por haberme la enviado Para que ustedes Puedan ver Cómo es que nos bajamos Al Warlock De jefe En las grandes ligas Mucha gente Se ha preguntado Mucha gente Se le complica Pero para que vean Que pues no es tan Difícil Siempre y cuando Uses las sinergias Que deben ir Las sinergias También Perdón Sinergias Maestrías Bien potenciado Obviamente Y pues No Tuvo ningún problema Mi compañero Y pues bueno Muchas felicidades A toda mi alianza Lo hicimos Increíblemente bien Décima guerra Al hilo Sin perder Y si chavos Déjenme decirles La buena noticia Es que Así es Técnicamente Ya es Casi imposible Que nos quiten El primer lugar A menos Que perdiéramos Las dos últimas Y Los que están En segundo lugar No perdieran ninguna Y aparte Les dejaran Bastantes nodos arriba Entonces Es Prácticamente Muy improbable Que eso suceda Así que Pues Créanme Que en mi alianza Ya estamos celebrando Desde ahorita Ya estamos Muy tranquilos Muchas gracias Amigos La verdad Por Seguirme Por dejar Todos esos likes Por Darle Muy 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 Buena Visualizaciones Más que nada A los videos De guerra Ustedes saben Que yo Estos videos Los hago Por ustedes Los comento Por ustedes Y pues Es gracias A ustedes Que el canal Sigue vivo Así que Pues Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar Su like Con eso Me hacen saber De que Les gustó El video Y quieren Que siga Yo subiendo Contenido Al canal Suscribirse Si no se han suscrito Obviamente Activar la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo Suba video O cada que yo Haga un directo Aunque ya ven Que luego Youtube No avisa Y bueno Pues si amigos Obviamente Voy a subir Las últimas Dos guerras Vamos a ver Si podemos Hacer otras Cosillas Por allá Y pues si Enhorabuena A todos mis Compañeros Ya Prácticamente Obtuvimos El primer lugar Nada más Es cuestión De que se termine La temporada Y a Celebrar Y reclamar Esos jugosos Premios Que son muy buenos La verdad Y bueno Nos vemos En el siguiente Video amigos Bye